Hola, hola, ¿cómo están? Feliz, feliz tarde para todas. Voy a esperar a ver si es que YouTube notifica que estamos en vivo. Gracias, gracias a todos los que puedan atender a la notificación. Princesa, llegando, corriendo, corriendo. Un saltito, ¿verdad? De donde es señora Lorena hacia acá. Hace un momento estaba y quiero dar gracias, gracias a señora Lorena, a María José. Saludos, Estelita. Lorena, saludos, mi princesa Anita. Valeria, ¿cómo le fue, mi princesa? Tía Dilcia, saludos, mi tía linda. Janet, saludos, mi princesa. Rocío, Sandra, señor Charlie. Gracias, gracias, Jennifer. Gracias a todos por atender a la notificación. Ahora sí, me voy a hacer rapidito, no como los otros días que le digo que rapidito. Y no, gracias, gracias. Anita, saludos. Felicitaciones a las chicas superpoderosas, princesita Fabi. Saludos, saludos. Gracias, gracias a todos por estar acá. Hace un rato temprano estaba. Creo que me van a faltar unas personitas. Esos likes. Gracias, gracias, mi tía linda por recordarle. Espero y no se me moleste. Tardes, que me tardo, ¿verdad? Cupones con Mari. Saludos, linda. Linda Santos. Qué linda. Saludos, saludos, Agnexa. Sí, pintándose las uñas. Qué lindo. Yo necesito de todo eso. Verónica, saludos, princesa. Aquí son las princesas, allá las superpoderosas. Allá se transforman con los poderes. Mari, saludos. Gracias, gracias a todos. ¿Cómo les ponía en el letrero de la presentación? Normita, saludos, saludos. Oferta confirmada. Así que para mis personitas que no han hecho su especial, si lo necesitan, hágalo. Lástima, no tiene dólar general. No, no es en dólar general. Las baterías, mi princesa. A mí también me queda retirado y una tan sola oferta me ha salido más o menos en dólar general. De ahí, el otro día me fue un fracaso. Desde Puerto Rico, Viviana. Saludos, princesa. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. ¿Quiere agua? Mire yo. Yo no estaba así. Creo que está caliente todavía. Y yo no había prendido el carro. María Aguilar, saludos, Damaris. Qué lindo. Tenía una princesa allá en mi ciudad que se llamaba así. No es muy común el nombre, pero está lindo. Creo que voy a prender el carro. No me vaya a asfixiar. No olviden primero los likes. Sí. Ahí, señor Charly. Espero y no se me incomoden. Ha habido varias personitas que les estaba asignando por cariño. Yo sé que me apoyan. Yo puedo sentir en mi corazón de que su apoyo está conmigo y les estaba ahí asignando los poderes, como dijo señora Lorena, asignándole los poderes a las chicas súper, súper poderosas. Entonces, ya vendrán más personas uniéndose acá. Pilarcita, saludos a mi princesa. Janet, que no se me pase nadie. Lisbeth, saludos, princesa. Qué nombres tan lindos. Y yo que ya no tengo una niña para elegir un nombre de entre todas las que están aquí. Gracias, gracias por esos likes. Como les decía, no quiero quitar tanto tiempo y oferta confirmada. Yo les mencionaba que era la primera vez que yo iba a realizar este especial. Saludos a Teresa. Salúdenme a todos los que van llegando para yo no atrasarme mucho. El especial lo estuve realizando y compartiéndoselos el día de ayer. Saludos a mi señora linda. Va escuchando. Con mucho cuidado que le vaya súper, súper bien. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. Gracias, gracias a todas las personas que han estado pasando conmigo. Que señora Lorena les estaba hablando de mí, recomendándoles que pasen a apoyarme. Estamos aquí en Nueva Griselda. Saludos a mi princesa. Bienvenido. La tóxica. La voy a llamar mi tía también. Mejor la princesa, ¿verdad? Sí, yo hace rato pensaba y le escribí cuando estábamos con señora Lorena y yo les decía una frase que en algún momento yo la escuché de alguien, de un señor que se la dijo a la esposa. Estábamos como en una conferencia y él dijo, mi esposa no será la mujer maravilla, pero sí es una maravilla de mujer. Entonces, hace rato yo escribí así para la señora Lorena y mi respeto, mi cariño, señora linda, a todo mi aprecio y para con usted, todo mi apoyo incondicional. Entonces, yo decía y sí, creo que le estaban escribiendo ahí como la mujer maravilla, la mujer maravilla. Señora Gladys, qué sorpresa. Sí, el primer pitufino y de los más jovencitos. Yo no sé ni cuál de los pitufos era el más joven. No había un baby pitufo, ¿verdad? Señor Charly, no, yo le digo señor por respeto, sé que ya nos comentó que está joven. Sí, gracias, gracias, espero no se me incomoden las personitas que les estaba aquí asignando. Es con todo el cariño y con todo el aprecio y agradeciendo todo, todo el apoyo que me dan. Señora Lorena, la mujer maravilla, sí, no, yo dije yo entre yo misma, no, sí, que sí es la mujer maravilla y una maravilla de mujer. Así que, que se sienta afortunado el tóxico, el señor tóxico y la familia. No, qué bendición. Entonces, así, así muy lindo y dejando el relajo, vamos a pasar a la oferta. Vas arrasando con las tiendas que deje, ¿verdad? El tóxico, no, con respeto, el señor tóxico. No, 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 yo pensaba, porque como pues a todas les digo, mis princesas, mis princesas, y yo dije, bueno, y los caballeros, pues van a ser los, no sé, los reyes de la casa, ¿verdad? Y, y tampoco quiero, saben, igual y no quiero caer en, en controversia ni nada de eso. Sí sé, hay una princesa linda, princesa Patty. Ella, ella, ella usa, o usa, ha usado la frase de decirle los príncipes y las princesas. Entonces, con mucho respeto, mi princesa, yo no sé ni en qué momento, ya estamos en confianza. No sé ni en qué momento, yo, bueno, yo, Dios lo sabe que yo antes trataba, pues a las chicas acá, la gente que yo conocía, yo les decía así, mis princesas y mis princesas, y de repente creo que, no sé, la verdad no sé ni en qué video se me salió, y yo decirlo así, y espero, no sé, no, no incomodar por eso, no incomodarles a ustedes, no, no hacerla sentir mal a ella, no quiero estar robando palabras ni nada. No se olviden de los likes, gracias, gracias. Usted dígale tóxico, que ella es tóxica, es tóxica también. ¿Cuál de todas? La reina de las tóxicas. Estelita, saludos, saludos. Lorena, no me canso de decirte que eres genial. Sí, y saludos a ti, a Dilcia. Saludos, mi señora linda. Gracias, gracias por todo su apoyo. Felicidades públicas a Valeria. Yo creo que ya todos saben, señora Teresa, gracias, mi señora linda. Yo sé que hay tanta gente que me está apoyando desde los primeros pininos que yo vengo dando. Ahorita, pues todavía podría decir, no me pongo de pie todavía, pero sé que están aquí. Y eso me reconforta y me anima a seguir, a seguir adelante. Elisa, Gladys, primera vez, bienvenido. Sean todos, todos bienvenidos. Les invito a quedarse conmigo. Yo espero que alguno de los videitos y de las ofertas que yo les comparto, que yo copio de las otras maestras que acá tenemos, pueda ser de bendición para alguien. Y si alguna persona se logra beneficiar, pues eso será de mucho privilegio para mí. Saludos, saluditos a todos. Gracias, gracias por estar aquí. A echarle pa'lante. Claro que sí. Janet nos compartió. Sí, estoy pendiente, mi princesa, por ir a ver ese video. Y ojalá, quizá mañana y me lanzo para dólar general. Lucy, Lucy Lu. Saludos, princesa. María, saludos. Llegando. Gracias, cielo. Gracias. Me quedo un poquito retirado. La verdad, sí, como nos decía hace rato, señora Lorena, hay que llegar con, pues hacernos, hacernos respetar. Vayamos donde vayamos, a la tienda que vayamos, pues nosotros vamos a hacer nuestras compras de la mejor manera, respetando a todas las personas. Yo sí les mencionaba, creo que fue la semana pasada, que quise hacer un especial. ¿Dónde se ganó los 500, Valeria? Cuenten, en el canal de señora Dilsia. ¿Cómo se nos llama el canal de señora Dilsia? Ahorrando con Dilsia. Aquí la tenemos. Sí, se ganó 500 dólares. Vale, yo acepto, money order. Vayan con Janet. Sí, vamos a apoyar. Creo que aquí está, ¿verdad? Ahorrando con Janet. ¿Cómo se llama el canal de ella, mi princesa? Pásenmelo acá, escribanmelo si me hacen el favor. Vamos a apoyar, como yo les digo. Dilsia Martínez, solamente así. Sí, que nos invite Valeria. Le vamos a mandar el número de cuenta para que nos haga un depósito allí con puntos a Walgreens. Compra y ahorra con Janet. Gracias, mi princesa linda. Vamos a apoyar, mis princesas. Y acá, a los reyes, a los reyes de la casa. El señor Charlie y todas las personas que tengamos por acá. Como les he dicho, y yo agradezco tanto, tanto el apoyo de todos. Y yo siento, pues, eso. Que, pues, si nos unimos y apoyamos, pues, estamos ayudando a que todas las chiquitas vayamos creciendo y vayamos dándonos a conocer día a día más en lo que es esta plataforma. Después de haberle saludado, pues, vamos a pasar. Ahora entiendo por qué vale. Ya no la saluda. Sí, porque anda billetuda. Anda billetuda. Y a Oli también. ¿Qué pones con Oli? Vamos, vamos a apoyarse. Que son muchas, muchas chicas. Si en algún momento pueden, mis princesas, copiar lo que es el link de su canal, déjenlo, déjenlo acá. Compartámoslo para, para que otras personitas puedan pasar a su, a su canal. Cielo, yo, si, si en algo puedo ayudar, Dios sabe que, que está aquí todo mi corazón para apoyarles. Gracias, cielo. El de Dilcia, Elisa, saludos, saludos. Gracias, gracias a todos. Oferta confirmada. Las baterías en la tienda de Office Depot y Office Max. Ayer creo, estaba viendo la repetición y ni siquiera pronunciaba bien la X. Así que mil, mil disculpas. Mari, saludos, mi princesa. Gracias por estar aquí. Como les mencionaba, esta oferta se puede hacer en la tienda o también se puede hacer en línea. Hay diferentes precios, pero cada uno, pues, decide dónde le sale mejor hacer la oferta, ya que en línea hay un cupón de un 20% de descuento y en la tienda no lo hay. Pero si encontrase en estos cupones en la tienda, bueno, que el joven me dijo que si me aplicaba este cupón, no se me iba a aplicar el cupón de lo que era el 100% back de las baterías. Entonces yo le dije, no, prefiero recibir esto a que me hagas 10 dólares de descuento. Entonces, muy feliz porque el precio que están, ya ven que esto es muy costoso. Entonces, estas están en la tienda a 16.39. Estas me las dejaron por 16.99. Saludos, saluditos a todos. Rocío, saludos a todos. Entonces, a mí me cobraron como 38 dólares. Yo perdí el recibo, no sé dónde lo dejé. Pero hoy día que yo verifiqué mi cuenta, lo que son mis, mi bono en la tienda de Office Depot y Office Max, Natty. ¿En dónde, princesa? En, en esta tienda. Office, Office Depot y Office Max. Aquí, aquí es la compra. Están regresando el monto total de, de lo que se está pagando por las baterías cielo. 100% de lo que se paga. Creo que a mí solamente me quedó el cargo, lo que serían los taxes. Porque creo que me cobraron como 38 dólares. Y extraví el recibo. Y no chequé el video, pero está el video, el día de ayer cielo, cuánto yo estuve pagando. Y para todas las personas que están acá, creo fueron 38 y centavos. Pero me regresaron a 36 dólares con 28 centavos. Y dice que, que expira hasta noviembre 30. Hasta noviembre 30, yo tengo este crédito acá. Así que muy, muy feliz. Porque Natty, necesita una cuenta. Nunca ha ido a esa tienda. Princesa tiene que crear su cuenta en bajar la, la aplicación. Lee, saludo princesa. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias, Lorenita, por compartirles. Ando perdida. ¿Dónde regresan? Eso y cómo. Cielo. Es, esta es la tienda. Este especial nos lo estuvo compartiendo hace como unas dos semanas, señora, señora Pina. Creo que ellas ya han aprovechado de estos especiales. Esta tienda pone un especial que nos regresan. Yo tengo incluso acá la foto. El especial está en tienda y también lo puede aprovechar en línea. No voy a tener aquí la fotito. Sí, me parece que la tenía el día de ayer. No lo tengo. Se los voy a dejar en el espacio de comunidad, Cielo. Pero ellos están dando el 100% de lo que se paga por el valor de estos productos. Entonces, creo que hay límite. La verdad, no vi tanto lo que es el límite. No me fijé en la información. Gracias, Cielo. Creo que se puede hacer dos veces la oferta. No sé si son cuatro paquetes el límite. Entonces, lo que sí no es recomendado es como en las tiendas prácticamente de Walgreens, que cuando recibimos, por ejemplo, un Registry Work, en donde es Office Depot y Office Max. Esta es la tienda para realizar el especial. El especial va a estar vigente hasta el día 8. Así que hoy es 10. El límite para la compra del 100% es de 2. Sí, ok, gracias. Será dos veces porque yo creo que yo terminé por error procesando otra orden. Entonces, no sé si me vayan a regresar el dinero o prefiero cancelar la oferta que estuve realizando. Pero yo creí que yo había tomado una foto, pero creo que no la tengo en mi teléfono. No sé si ayer yo se las estaba mostrando. No, no la voy a tener, pero se las dejo en la comunidad. El 100%. Sí se paga, sí hay prácticamente que desembolsar el dinero. Yo pagué 38 dólares, pero me han regresado 36 dólares. Creo que únicamente se quedó lo que era el tax. Lo leyó ayer, decía límite de 2 por cuenta. Gracias, gracias. Gracias, cielo. Gracias a todos los que me están apoyando ahí. Vale la pena. Porque ese dinero se puede invertir en cualquier otra compra que uno necesite. Me voy a hacer la orden, a ver cómo me va. Sí, suerte, bendiciones. Tiene que ir, le interesa. Sí, mi princesa, yo les muestro. Vean, mi esposo me ha encargado al otro día. Yo les compartí algo que estuve comprando, el paquetito más grande de la AA. Yo la estuve comprando en Walgreens. Y lo único que pude obtener sí fue el 25%. Pero también necesitaban, acá en casa, lo que eran las baterías chiquitas. Saludos, señora Evelyn. Gracias, gracias por estar acá. Estos, que son cuatro unidades. Elisa, saludos, cielo. Están en Walgreens por 5,99. Entonces, yo dije, wow. Muy feliz, muy feliz y contenta. Porque he podido aprovechar esto. Y ahora tengo mi crédito confirmado. Mis 36 dólares para ir y comprar la tinta para mi impresora. Ya que me estaba quedando corta de tinta. Entonces, es probable que mañana me vaya para Office Depot y Office Max. A buscar la tinta para mi impresora. Muy, muy feliz. Así que, quienes no hayan realizado. Y claro, si les interesa. Nos va a tocar invertir, como al principio lo hacemos en las otras tiendas. Pero ese crédito está confirmado. Como a las 24 horas de haber hecho la transacción. El dinero está disponible en su cuenta. Para poder utilizarlo en lo que quieran. Déjeme ver si fue. Creo que fue los mensajes que yo... Acá está. Mil disculpas. Yo sabía que yo tenía... Princesa, este cupón me lo dieron en la tienda. Este cupón estaba en la tienda. Y yo le pregunté al joven que si podía utilizarlo. Y me dijo que es probable que se me anulaba este especial. Es mucho, pero la idea... Magnífica. ¿Verdad que sí? No, sí. Yo estoy... Que mi impresora va a necesitarlo. Y me tocaba. Me tocaba justo casi que comprar. Y yo dije, súper. Entonces se me encendió el foco. Y yo dije, vaya que aprovecho las baterías. Ya cambiaron el app de First Shirt World, ¿verdad? No le creo. Mi vida bonita. Yo no he entrado. Vean, esta es la foto. Y yo creo que se las voy a dejar. Princesita Ash, saludos, cielo. Gracias por estar aquí. Esta es la fotito. A ver si se enfoca. 100%. Se llama así. 100% Back on End Rewards. Señora Gladys. Duda. Entonces, si se usa el 20% en línea. Sí, mi princesa. Sí. Usted hace la compra en línea. Le descuentan el 20%. Que son como 7 dólares y algo. Era lo que a mí se me descontaba. Sí. Haciendo la orden en línea. Yo pagaba como 32 dólares. Incluyendo el tax. Entonces. Y en la tienda me salió un poco más. Porque no se me aplicó el 20%. Pero tuve la bendición de que me dieron la de 24 unidades al precio de 16. Entonces ahí como que compensaba un poco por no haberme dado el 20%. Entonces de todas maneras lo que nos van a regresar es lo que estamos pagando. Saludos. Saludos princesita Cris. Saludos, saludos. Gracias cielo por estar acá. Gracias, gracias. Eso es probable que lo único que ellos se quedan es el tax. Ya ve que pues eso es imperdonable en todos los estados y todo. Princesita Carmen. Saludos, saludos. Eso pues no nos lo perdonan lo que es el tax. Así que eso fue únicamente lo que a mí me estuvieron cobrando. Y me dejaron pues todo el monto. Ahí está. 30 y ¿cuánto le dije? 36 con 28. Eso fue lo que me estuvieron regresando. Llegó a dólar general. Bendiciones mi señora linda. Que le vaya súper súper bien y nos cuenta. Nos comparte al ratito. Ok. ¿Qué otra comprita yo tenía? No duden. No dejen pasar la oferta. Ya dejo su like. Gracias, gracias cielo. Gracias a todos. Andamos ahí. Uno, uno así. Uno más arribita y otro más abajo. Hoy día me estuve yendo a Walgreens porque quería mis body watch. Quería realizar este especial. Maneja con cuidado. Sí. Todos los que vayan manejando con cuidadito, con cuidadito. Me fui por el especial de los body watch. Como saben, en Walgreens los tenemos a 2x12. Y cuando compramos 4, vamos a recibir 10,000 en puntos. Este especial solito se puede pagar con puntos. Pero yo tenía un, una Catalina, un cuponcito de estos, pero eran 6,000 puntos. Me daban 6,000 en puntos cuando yo gastaba 25 dólares. Entonces, yo no podía, no podía pagar con puntos para, para obtener esos puntos de regreso. Entonces, ¿qué yo hice? Comencé haciendo transacciones de estos productos. Estos productos están en mi tienda a 4,99. Cuando compramos 2, vamos a recibir un Register Reward de 5 dólares. Entonces, no queriendo sacar de mi bolsillo, hice esto primero. Otra preguntita. ¿Sabes si el reembolso se puede usar en otra oferta también? Para otro producto, sí, mi princesa Lissette. Pero no, no en las baterías. No puede utilizarlo en la misma porque es probable, algo así nos decía señora Pina. La verdad, yo no tengo al 100% toda la información. Pero fue lo que alcancé a escuchar la vez pasada que ya nos compartió ese especial. No lo puede rolar en el mismo producto. Porque sí lo va a pagar, cielo. Sí se le pueden aceptar el pago, pero no le van a dar su reembolso. No va a recibir de regreso. Todos dimos like. 35 conecta. Oh, qué lindo. Gracias, cielo. Ni cuenta me había dado. Estábamos, estaba arriba. Entonces, no rolarlo. Eso no es recomendado. Cuando viene otro especial, al parecer hubo hace muy poco también y es probable que por ahí venga un especial de café. Que compre el café y le dan el 100%. Entonces, lo que tenemos de crédito ahorita, si es que no lo hemos usado. Beatrizita, saludo, cielo. Creo que no la había saludado. Lo que tenemos de crédito ahorita, sí lo podemos usar en esa transacción, mi princesa. Pero no en el mismo producto. No en el mismo producto. Así que, si lo vamos a usar en otra cosa, súper. Y si no, pues nos esperamos por otro especial. Le faltó el suyo. Ya puso su like. Gracias, gracias, princesita Carmencita. Gracias, gracias a todos. Pues este, súper fácil. 4,99 cada uno. Y nos van a dar un Register Reward de 5 dólares. Yo en estos productos y recomendación a quien desee y a quien le permitan en su tienda utilizarlo, estuve dando el cupón del 25%. Gracias a Dios, me estuvieron aceptando el cuponcito del 25% que lo tengo en el otro teléfono donde les estoy haciendo el video. Lo tengo ahí. Entonces, el 25% me estuvo quitando 2 dólares con 50. Me quedaba a pagar 7 dólares con 93. Eso ya incluyendo el tax. Y me regresaban mis 5 dólares. Entonces, si me tocaba, pero igual me quedan poquitos. 7,93. Pongámosle 8 dólares y me dan 5. Me quedan por unos 50, menos de unos 50. Cada uno de ellos, que a mí me encantan estos labiales, se hace súper precio. Ya que el valor de cada uno es de 4,99. Y aquí también le estamos abonando al Beauty. Yo hice 3 transacciones igualitas para... Ouch. So sorry. Creí que venía para abajo el terremoto que me da aquí. Me tengo que curar contra el espanto. Gracias por compartir el cupón del 25%. Pudo usarlo. Felicidad de mi princesa. En las pastas, todo producto que esté a precio regular, agreguele. Si su cajero le permite, cielo, agreguele el 25% de descuento. Al teniendo yo las 3 Catalinas, los 3 Reyes de Reward de 5 dólares, me fui a hacer el especial de los Body Wash. Elegí 2 del Olay y 2 del All Spice. Ya que tenemos... Gladysin, échate agua bendita. Para el susto. Ya voy a entrar, mi princesa. No más que entre, me voy a echar agua bendita. Agua bendita, sí. Y agua de ruda. Estoy contemplando una plantita de ruda. Pan para el susto. Yo me lo como, pero no se me ha quitado el susto, mi princesa. Yo sí como pan y mucho pan. No, saben que en una ocasión me dijo un compañero en el trabajo. Trabajaba en una tienda. En algún momento les he dicho que trabajaba. Y sí, yo les he dicho, alguien me llega por atrás tantito y yo no lo veo. O capaz que sí lo veo. Pero si de repente me hacen, buh, me espantan. Demasiado boba, yo creo. Entonces, y él sí me dijo en algún momento. Elisa, saludo, saludo cielo. Me dijo, ay Gladys, yo creo que a usted la asustaron de chiquita y no la curaron del espanto. Yo creo que sí, porque es demasiado. Imagínense que solo estaba viendo, pero es que me pareció escuchar. No sé, que el teléfono se me venía encima o algo. Petty, saludo, saludo. Gracias, gracias por estar aquí. Sorry, ya no salimos. Ya me hicieron reír. Pero sí, yo voy a tomar agua bendita para curarme del espanto. Cielo, gracias por la receta y por el pan también. Si acabo gorda y no acabo curada de espanto, va a ser culpa de la que me dijo que comiera pan. Ok, dos por doce. Cada uno de ellos. Tenemos un cupón de 5.49 para estos que no se me aplicó. Me tocó llamar a servicio al cliente para que me dieran el valor por ese cupón, porque no se me descontó. El de los Olay sí se me aplicó. Ahí tenía 24 dólares. Tenía que agregar algo más. Jasmine, entra al canal de la señora Gladys, ahí en la comunidad. El cuponcito, sí. Gracias, señor Charly. Gracias por decirle. Princesita, para todas las nuevas que estén acá en el espacio de comunidad, tanto en mi canal. No sé si Normita, ahorrando con Norma, también lo dejó. Mi mundo con cupones, que es ella quien nos estuvo compartiendo el cupón del 25%. Está ahí, cielo. Usted se va al espacio a mi canal. Después de que termine acá el video, no sé, o antesito creo, puede entrar y se va al espacio. Gracias al señor Charly. Y ahí lo encuentra, cielo. Le toma una fotito. Si gusta, lo recorta a la hora de tomar la foto para que se lo puedan escanear. Hay cajeros muy amables. No les voy a negar. En una de las tiendas sí me pasó. Bueno, no me lo dijeron a mí, se lo dijeron a mi amiga, que no se lo aceptaban. No se lo aceptaban, entonces, pues, ella dijo que no iba a ser el especial. Compró esos bodywatch, pagó con puntos, el resto pagué con cash. ¿Cómo fue mi princesa? Yo compré esos bodywatch, pagué con puntos y el resto pagué en cash. Sí, no le sé a Walgreens. Sí puede pagar con puntos, cielo, pero sí le dieron sus 10.000 en puntos. Porque sí, sí, sí tiene 10 dólares en puntos, 10.000 en puntos, puede utilizar esos 10.000 en puntos y la diferencia los paga con efectivo, como sea, y sí se lo dan. Yo tenía que pagar, princesa, en efectivo o con mi tarjeta. Sí se lo dieron, felicidad de cielo. Es así, poco a poco, princesa. Cuando se usa uno de estos, y saludos a Beatriz, a una princesa acá en el área, saludos, Kari. Y estuvo yendo hoy día por primera vez y se estuvo llevando los Purex, se estuvo llevando, creo que dos ofertas de los bodywatch. Y nunca había hecho sus compras en Walgreens. Así que muchas felicidades, mi princesa. Si en algún momento ve el video, la felicito y por algo se empieza. Como decía señora Lorena hace un ratito, con los cepillos, con las pastas de dientes, ofertas muy sencillas como esas, es como podemos comenzar e ir dando, pues agarrando más confianza en la tienda. Yo no podía pagar con puntos porque quería recibir los 6.000 puntos que me ofrecía un cupón como este. Saludos, princesita Merlín. Saludos, saludos. Y saludos al señor Miguel. Dígale que acá seguimos ya en el YouTube. Saludos, saludos. Estuve agregando para completar los 25 dólares, 4 jugos de estos. Con 2 yo completaba los 25, pero estuve agregando 2 más porque estaba dando los register rework y no quería que esos rework me fueran a afectar para que no se me aplicasen los cupones. Y de todas maneras me falló el sistema. Pero la bendición es que... Aquí llegó el señor Miguel. Saludos, saludos. Gracias, gracias por su apoyo. Gracias. Ellos lo regresan. Los de servicio al cliente regresan el monto. Acá va a estar mi total. Los jugos están a 2 por 1 dólar, a 99 y el otro por 1 centavo. Los dos body watch 2 por 12, 2 por 12. Solamente se me aplicó el del O-Lay. Los dos dólares para el O-Lay. Los otros son los tres register rework que yo entregué de los especiales del Revlon. Me tocó apagar, porque no se me descontó los 5.50. Me tocó apagar 9 dólares más los taxes. La dejo. Saludos, princesa. Bendiciones, bendiciones. Gracias por haber estado acá. Me tocó apagar 10.44, ya incluyendo el tax. Saludos, Gladys. Le puedes saludar a sus hijas, Leslie. Saludos para Leslie y para Dayana y Alexa, que mañana regresan a la escuela. Bendiciones, princesitas. Échenle muchas, muchas ganas a la escuela. Este sí. Este sí está asustado. Bendiciones, mis princesas. Todo el éxito, ponerle toda la dedicación para que le vaya súper, súper en sus clases, el día a día. Saludos para todos los del señor Miguel y de la princesita Merlín, hasta allá a Norcarolina. Y saludos para todos, todos. Saluditos, saluditos. Gracias por todo ese apoyo. 10.44. La bendición fue, pues prácticamente sería, si yo di 15, más 10, de nada, princesa. Serían 25 dólares. Pero yo recibí 21, 21 mil en puntos, que serían 21 dólares. Me dieron los 10 mil puntos por el especial de los Body Wash y me dieron los 6 mil puntos por el cupón que yo tenía, este de 7. Y también me dieron 5 mil porque estuve alcanzando el club de belleza. Y me tocó llamar por los 5 con 49. Verito, saludos, saludos. Me estuvieron dando 6 mil en puntos, así que serían 27 mil en puntos. Y si yo pagué 25, pues toda la compra me queda gratis y con 2 dólares de ganancia. No es mucho, pero sí me lograron quedar gratis los 4 a Body Wash y los 4 a Arizona. Así que muy feliz al final porque sí se me, me resultó, me resultó el especial. Sí me tocó sacar de mi bolsa y no quería mucho, pero ya no quería cancelar la transacción. Así que lo terminé pagando de mi bolsa. Y no importa mucho porque sé que los puntos se quedan acumulados a la cuenta. Alexandra, saludos, saludos. Cocinando y escuchando. Saludos a mi princesa linda, que ahí la estábamos otorgando. Esta es mi compra para las personas que no han realizado el especial. Se nos va enormita, va enormita. Gracias cielo por todo el apoyo. Gracias, gracias a todos. Yo casi ya me voy despidiendo. Mi gente linda, princesas y para los caballeros de la casa, mi señor Charlie. Quiere hacer la de los Body Wash. Tiene un perk de gasta 20, súper. Con solo los Body Wash lo puede hacer. Porque son 24 dólares. Ya usted está cumpliendo con el límite. Le van a descontar el de 5, serían 20, 24. Menos 5.49 menos los 2 dólares. Paga 16.51. Más los taxes. Logur de saludos, princesa. Pero le regresarían los 10 mil en puntos por los Body Wash. Y 5 mil en puntos por el perk de gasta 20. Entonces, si a esos 16 le quitamos los 15, estaría pagando un dólar con 51. Y espero que ya en su cuenta tenga activado lo que es el programa del Beauty. El Beauty Enthusions. ¿Cómo le llaman ellos? El programa. El Beauty Club. Ese para que le puedan dar los puntos. Ya ven que todos estos Body Wash en Walgreens sí cuentan para el Club de Belleza. También la quiere hacer. No sabe cómo. Princesa, si no tiene un cuponcito como este, puede pagar con puntos cielo. Si tiene unos 10 mil en puntos, lo puede realizar. ¿Ya pidió las baterías? Súper, felicidades. Hoy me suscribí y fui la 1,500. Y así. Gracias, cielo lindo. Gracias, gracias a todos. ¿Quedará súper? No. Maravilloso. Súper, súper precio. Así que aprovechar, señor Charlie. Si es que ya tuviese puntos y no quiere pagar mucho del bolsillo, pues serían los 24 menos 5.49. Del cupón, menos 2. 24 menos 5. 49 menos 2 dólares de los Soleil. 16. Pagamos 10 mil en puntos, que son 10 dólares. Y nos queda pagar 6.51. Eso es lo que nos quedaría pagar usando puntos. Se nos quedaran por 6.51. Si lo dividimos entre 4, nos queda por un dólar con 62, que se hace un súper precio. Y estamos abonando esos 24 dólares al Club de Belleza. Así no está difícil, mi gente linda. Señora Lorena nos ha estado explicando. ¿Quién más? Creo que Karen. El cupón es gratis. Ella también estuvo haciendo el especial. María, saludos, mi princesa. Gracias por estar acá. Bendiciones. Gracias a todos. Si alguna personita se me ha pasado, mil disculpas y saludos. Son todas bienvenidas. El precio total de las baterías. Mi princesa, yo extravíe mi recibo. Pero yo voy a verificar en el video, porque yo sí les dije ayer cuánto yo pagué. Pero creo que fueron como 38. Me acaban de dar una idea. Sí. Si tiene puntos, haga la compra. Haga la compra y cualquiera de los Revlon primero utilicen para que le bajen 2 dólares con 50 y luego paga con puntitos. Es poco lo que va a pagar de su bolsa. Pero esos Registered Reward los puede utilizar para la compra. Así no tiene que pagar de su bolsillo. Señora Gladys, soy nueva en su canal. Muchas gracias por su tiempo en explicarnos cómo hacer las compras. Bendiciones, Belma. Saludos, cielo. Gracias por estar acá. Gracias por suscribirse, por la confianza y el apoyo. Y gracias, gracias a todos. Sí. No dejen pasar y perder su fotito gratis. Wendy. Se suscribió a su canal por Lore. Sí. Mil gracias a señora Lorena. Gracias, gracias. Yo sé que los que están pasando aquí conmigo se le van a multiplicar allá en el canal de ella. Verito, que te vaya muy bien, Valeria. Se nos va Valeria. Bye, princesa. Gracias, gracias por el apoyo. Vine para comprarle Taco Bell a sus niños. Ok, bendiciones. Buen provecho para los niños y para todos, mi princesa. Está la fotito gratis 8x10. Les dejé en el espacio de comunidad el anuncio. Y gracias a las princesas del grupo que nos estuvieron compartiendo en la mañana que estaba la fotito gratis porque yo no me había dado cuenta, cielo. Gracias, gracias, gracias. Olvidé hasta quien nos lo puso ahí en el grupo. Pero sí, gracias, cielo, bonito, por compartirnos. Entonces, así como las demás nos, ¿cómo podría decir? Nos beneficiamos de los especiales. ¿En cuál oficio tipo para las baterías es que llegué cuando estaba? Lo puede hacer en línea, cielo, o puede visitar la tienda. El especial está disponible en los dos lados. Solo que en línea hay un cupón y en la tienda, hay un cupón del 20% y en la tienda no, cielo. Pero de todas maneras, lo que en la tienda regresa es el monto de lo que usted paga. Así que pague más o pague menos. Obvio, si paga menos en línea, pues es eso lo que van a regresarle. Y si paga un poquito más en la tienda, a mí yo creo únicamente se quedaron, cielo, con lo de los taxes. Y de ahí me han regresado el monto completo de 36 dólares con centavos. Acá, 36 con 28. Eso es lo que me regresaron. Rocío, no le dieron los 5,000 puntos por la compra. Es de su esposo. Tiene que llamar, tendría que llamar el cielo. Ouch, mil disculpas. Tengo que comprar el Crazy Glue para ponerle acá. Alguien que me recomiende esta cosa, algo para sujetarlo. El cielo supuestamente va adherido al vidrio, pero no sé qué le pasa. Ya me ha dado varios sustos, ya se me han caído. Así. En qué estábamos, cielo, que no le dieron sus puntos y la cuenta de su esposo. Hable con él y explíquele un poquito. O puede llamar. A veces hay personas muy consideradas y le puede decir, va manejando. Bendiciones, princesa, con mucho cuidado. Bienvenidas a todas las personas. Gracias, cielo, gracias, Alexandra, por recibírmeles acá. Puedes llamar y decirle, sabes, fuimos con mi esposo, la cuenta está en nombre de él y estuvimos comprando esto. El especial dice que van a dar estos puntos y no se los dieron. Puedes hacer uno con pinzas y hojas de esos grandes. Un video de pinzas de esos Jumbo Holder. Gracias, cielo, voy a buscar para sí, para no estar. Yo uso la cuenta de su esposo. Le digo que está su nombre, pero yo la uso. Sí, sí, mi princesa. Depende del representante que le salga. Entonces, si quieren hablar con él, trate de marcar del teléfono que tiene la cuenta y que él esté en casa por si tienen alguna pregunta. A veces preguntan el correo electrónico que está en la cuenta y eso. Entonces, que él esté atento ahí por si quiere verificar si es el dueño. Ya ven que también es por la seguridad de la cuenta. Y ya ven lo que estuvo pasando a señora Lorena. Muy lamentable. Así que, para todos, princesitas y para los reyes de la casa que están apoyando a la familia y haciendo las compras, traten de asegurar su cuenta. Tratemos de asegurar nuestra cuenta. No nos confiemos de dejar lo que es el código postal. Porque a veces no pasa. Somos confiados o tal vez las personas que tenemos atrás, cuando hacemos nuestra compra, pueden ver el número de teléfono que ingresamos y algo así. Entonces, por más seguridad. Yo no me ha tocado. Es muy poco. Creo que sí he llegado como a 150, tal vez es lo mucho en puntos en Walgreens. Pero sí, hace mucho rato. Y agradezco. Saludos a señora Adela de Cupones para Comida. En algún momento yo escuché que ella daba la recomendación de poner un PIN. Llamen al servicio al cliente de Walgreens y aseguren su cuenta. Entonces, pongan un PIN, un código o algo que una numeración que solamente ustedes sepan. Porque ellos le dicen, el cajero le dice, ponga su número de, su código postal. Es lo que pide el sistema. Pero usted va a saber que es un código que solo usted lo sabe y pues no lo compartamos con nadie por la protección de nuestra cuenta. Ya ven que nos sacrificamos tanto por hacer esos especiales y que nos den los puntos como para que vengamos a pasar un accidente. Entonces, bien lastimoso bien lo que ella estuvo pasando, pero aprovechemos de esta mala experiencia que ella pasó y la lección que ella nos está compartiendo para que no nos pase lo mismo. Sí, es maldad mi princesa. Así me decía mi esposo, estaba escuchando el video y es lamentable, pero es así. Sí, las personas de mal corazón existen, no se sabe, creo por el momento quién lo habrá hecho. Es muy triste, era su trabajo, cielo. Sí, yo les digo, toda la vida eso es lamentable porque en algún momento ahorita estas personas se puedan sentir beneficiadas, se puedan sentir que son listas. Le quitamos, le quitamos a esta persona fácilmente, le sacamos esto de su cuenta, pero a la larga, mi gente linda, esta gente se hacen un daño ellos mismos. Yo siempre he pensado, siempre he creído que como dicen o decían allá los viejitos en mi pueblo, lo mal ha habido, mal acaba. Hoy pueden pensar que son listos, sentirse listos, pero en algún momento no sé. La vida es como una rueda de hámster y vamos, entonces más adelante y es lamentable que no es desearles nada malo, pero es triste. La abuelita dice que es pura sal, es así mi princesa, prácticamente estas personas se están acarreando, están acarreando mal a su propia vida porque eso no se hace. Es el trabajo de otra persona o algo. Yo digo, ok, si te encuentras 100 dólares tirados, alguien los votó, pues tú no sabes quién es el dueño, pero hacer esto con, como dicen, con premonición y alevosía a esta gente, hacerlo de esa viveza, no se vale, no se vale. Es lamentable, así que por favor, para cada uno de ustedes, aseguremos nuestra cuenta. Si tienen un vecino, una amiga que tenga la cuenta, advertámosle, digámosle que lo hagan, que protejan su cuenta. También sería buena recomendarle a las chicas nuevas que cuando compartan una oferta en los grupos, cubran la dirección. Sí, gracias cielo, gracias por la recomendación. Sí, a veces uno es demasiado confiado, cielo, y yo agradezco a las princesitas, gracias mis princesas lindas, porque yo sé que me han dicho, Gladys, tenga cuidado. A veces, o sea, no comparta tanto sus datos y todo eso, porque no sabemos, cielo. Y a veces es lo que pasa, que uno no, como que no, 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 no capta, no puede comprender que haya tanta, tanta maldad. Porque yo les digo, y creo que en algún momento, en alguno de los videos se los he dicho, yo me considero, obvio, no somos perfectos, somos humanos día a día, nos equivocamos y fallamos. Pero yo les digo, yo me siento que yo no le haría una mala, un mal juego a alguien en una cuenta o algo, alguien que ha confiado en mí. Tengo a mi princesita Maylene, saludos. Y también a Mirna, hace poco estuvimos haciendo un especial juntas. Entonces yo les digo, yo no haría algo malo porque no me gustaría que me lo hagan a mí. Entonces, es pensar eso, o sea, lo que no quieres para ti, o sea, no lo, no lo desees para tu prójimo. Buscando dueño para agitarse y que le llegara el Omega, muchas gracias. Sí, saludos, cielo. Sí, saludos, saludos. No dejen perder su fotito. Gracias a mis princesas que estuvieron compartiendo. Yo ya tengo mi fotito, tengo varios sobrinitos, así que creo que me voy a dar a la tarea de que cada vez que salga, les presento a Jennifer. Y ojalá, princesita Jennifer, que en algún momento vea el video, está en North Carolina. Es la nena, una de las nenas de mi hermanita que vive allá en North Carolina. Ella es Jennifer. Estuvo acompañando a una quinceañera de la familia, entonces yo dije, voy a, sí, así es mi princesa. Yo dije, cada vez que venga una fotito gratis, y hace muy, muy poco que yo comencé. Creo que es la tercera, la tercera fotito que estoy logrando. Así que me siento muy, muy feliz por haberla aprovechado. Qué bella, gracias, cielo lindo. Gracias, Fabi. Mi gente linda, yo no les voy a quitar más tiempo. Yo que les dije que venía rapidito. Aprovechen sus baterías. Hola, hola a todos. ¿Dónde fue la compra? Angélica, mi princesa linda. Las baterías es en Office Depot. Office, yo me estoy enredando. Office Depot y Office Max. Solo tiene que ir por su foto. Felicidades, me alegro mucho, mucho. Así que vamos a aprovechar al máximo sacar esas. Que yo hice el otro paquete de baterías. Estas, princesita, que me dijo que va llegando. Bendiciones, bendiciones. La tienda, esta. Office, sí se pronuncia así, ¿verdad? Office Depot, con T. Y Office, Office Max, Max, con X. Saludos, saludos. Esta es la tienda. Nos están dando el 100% del valor del producto cielo. En 24 horas, el dinero está de regreso en su cuenta para poderlo utilizar en la tienda. El dinero, esos rewards, le llaman ellos, si se vencen, pero a mí me marca que va a estar hasta septiembre. Que estamos ahorita a agosto, ¿verdad? Hasta septiembre me dice. Me dice que se vence ese en septiembre. Aquí me marcaba. Yo vi la fecha. El 30, 30 de noviembre. Hay mucho rato. Yo creo que ya, si es posible, mañana yo me lo voy a ir a gastar obteniendo la tinta porque la tinta está súper escasa ya de mi impresora. Así que aprovechen, les invito. Yo les he dejado, les voy a dejar el postal del cupón que marca que el 100% lo puede hacer en línea. Yo sé que hay personitas muy, muy listas con lo de las órdenes en línea. A mí no me da mucho eso. De nada, princesita Angélica. Gracias a usted por estar aquí y por el apoyo. Si toca pagar un poquito, cielo, yo compré las dos. Compré la triple, la triple A y la doble A. Que ya no sé qué hizo el otro cartón. Uy, se me ha ido acá a la orilla, cielo. Y son caras, cielo lindo, pero vale la pena. Están acá. Compré la triple A y la doble A. Estas en tienda a 16.39 y estas como a 19 dólares. Me la dejaron a precio de las que estaban en línea. Cuando la que está en línea es de 16 unidades. Y ahí estaba la de 24 unidades. Gladys. Los de la tinta. Sí, mi princesa linda. Solo que yo cometí el error. Gracias, Fabi. Yo cometí el error de elegir por una impresora. No le vamos a hacer. Bueno, la marca no es la culpable. La culpable soy yo. Otra vez, como dijo la canción. Elegimos la impresora, una Canon. Yo sí ya había escuchado un poco. Pero como les digo, igual la inexperiencia. Y adquirimos esa. La impresora es buena. Es inalámbrica y todo. Imprime bonito. Pero es la primera vez. Apenas si es nueva. Es la primera vez que se me está terminando la tinta. Pero si yo hubiese aprovechado de elegir por la HP. Y así que para las personitas nuevas que en algún momento deseen adquirir impresora. Busquen una. Creo que es la HP. Donde uno puede obtener una suscripción. Para que ellos le estén mandando la tinta cuando se le termina. Así que sí, mi princesa. Por eso es que voy a tener que comprar la tinta. Pero muy feliz porque me quedo con baterías. Y ese mismo dinero que invertí lo voy a tener para la tinta. La encuentro barata en eBay. Gracias, mi princesa. Gracias por el dato. Y así vale que puedo ahorrar mi reward para cuando nos venga otro especial en Office Depot. Gracias a todos por haberme acompañado. Que tengan una feliz noche. Y muchas, muchas bendiciones. Gracias, mil gracias a todos por el apoyo. Gracias a la mujer maravilla. Gracias a la tía Dilsia. Gracias a cada uno, un hito de ustedes. Las princesas y a los caballeros. A los reyes de la casa. Que pues bueno, apoyan a toda la familia. Son el pilar del hogar. Saludos a mi esposo, a mi familia. Bye, princesa. Gracias, gracias a todos. Bye, bye. Feliz noche. Bendiciones. Saludos para su vieja chula. Saludos. Cuídela mucho. Cuídela mucho. Y todos a cuidarse mucho. A que estemos bien. Que estén bien todos. Bendiciones. Bye, bye. Bye, bye. Saludos para su vieja chula. Saludos para su vieja chula.